Música El día 31 de enero comencé con manifestaciones sobre todo febriles y de dolores articulares. En un inicio pensé que estaba en presencia de otra virosis, casi todas las que estamos característicos al conocer, que es el dengue. Pero, como soy trabajadora de la salud, nosotros tenemos la indicación dada por nuestro director provincial, que todo trabajador de la salud con manifestaciones, cualquiera que sean, no puede ni laborar y tiene que ir inmediatamente a presentarse a un centro de ingresos, sobre todo para el estudio y descartar que tengamos la COVID. Música La COVID-19 es una enfermedad viral infectocontagiosa, que dentro de sus síntomas principales están deterioro, es decir, malestar general, tos secas resistentes, paciente puede presentar fiebre, toma del estado general, decaimiento. Y ante cualquier síntoma de estos que puedan aparecer, siempre es importante acudir al médico de inmediato, al lugar más cercano de salud, ya sea al consultorio médico o al clínico más cercano de la comunidad, para realizarse el test rápido como está establecido por nuestro ministerio, o PCR en caso de que sea un paciente asintomático o contacto positivo de un paciente confirmado o sospechoso de la enfermedad. Música Una vez que el paciente presenta los síntomas y acude a su consultorio médico de la familia, existe un protocolo de actuación que se maneja en la atención primaria de salud en todo nuestro sistema y que está definido a realizar un examen físico general clínico y hacer una encuesta epidemiológica con todas las características del paciente, si tuvo o no contacto con algún caso sospechoso o confirmado de COVID, si viajó, si tuvo contacto con algún viajero procedente del exterior, e inmediatamente que el médico sospeche que el paciente puede o no ser portador de la enfermedad, se envía a policlínico, como les decía anteriormente, cabecera, se les realiza el test rápido de antígeno y de ahí, siendo positivo o negativo, se envía a un centro, se remite a un centro de aislamiento, como caso contacto de pacientes positivos de COVID o como caso sospechoso. Música Comienzo con el tratamiento antirretroviral, es decir, la caletra, la cloroquina, el interferón, como nosotros lo tenemos protocolizado, pero alrededor del cuarto día los síntomas se me agudizan, es decir, me aparece la hipotimia, comienzo con dificultad respiratoria, se me realiza un rayo X y del inicial que había tenido anteriormente, que no había lesiones importantes inflamatorias, ya aparecen lesiones inflamatorias importantes y se decide trasladarme a la terapia intensiva. Música Están más propensos a padecer la enfermedad los pacientes en edad pediátrica, es decir, nuestros niños, los pacientes ancianos, los pacientes portadores de enfermedades crónicas como la diabetes meguito, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la EPOC, la enfermedad renal crónica, los pacientes que tengan asma bronquial, que tengan el mal hábito de fumar. Música El periodo de convalescencia transcurre desde que el paciente sale de alta del hospital, es decir, desde el final de la enfermedad hasta la total recuperación de la salud del paciente. Entonces, para ese periodo de convalescencia se ha concebido en la atención primaria un protocolo de actuación que de ahí el término paciente convalesciente para la atención integral a estos pacientes y que no, es decir, que pase por todo, que sea visto por todas las especialidades. Esta enfermedad SARS-CoV-2 COVID-19 ha generado una serie de consecuencias, de secuelas muy negativas sobre el estado de salud de estas personas que han sido infectadas por este virus. Sobre todo en las personas que han recibido hospitalización, que han estado ingresadas a unidades de cuidados intensivos, por lo que, por la afectación multisistémica que han tenido sobre el organismo. En la terapia intensiva estuve 14 días. Realmente fue algo difícil, porque además de uno saber que la cosa no iba bien, de que ya necesitaba terapia intensiva importante, ya ahí se comienzan otros protocolos de tratamiento, se me pone anticuerpo monoclonal, hubo necesidad de utilizar un ventilador no invasivo, en mi caso, por las lesiones, por todas las afectaciones que estaba produciendo desde el punto de vista de la perfusión y la oxigenación en ese momento. Y realmente fueron 14 días bien difíciles, pero que gracias realmente a todo el ímpetu que tuvo aquel equipo multidisciplinario, que me fue viendo todos los días, que día a día me iban evaluando, que me iban haciendo complementario, pues realmente logro recuperarme. Una de las principales secuelas, tenemos cómo estos pacientes nos han llegado a estas consultas con un gran deterioro en su función cardiopulmonar, sobre todo secuelas pulmonares, cómo estos pacientes nos llegan con cierto grado de disnea, o sea, cierta dificultad para respirar, con tos seca, persistente, con dolor toráxico, con fatiga muscular, donde están más comprometidos, lo que es la musculatura respiratoria. También vienen, muchos pacientes nos llegan con secuelas neuromotrices, o sea, afectación en su aparato neuromuscular, vienen con mucha debilidad muscular, fatigabilidad muscular, cansancio fácil, dificultad para caminar, dolor articular, o sea, el paciente nos llega en un estado de desacondicionamiento físico, y es por eso que vuelvo y reitero la participación temprana de estos pacientes a estas consultas, porque así le aliviamos estos síntomas y signos muy discapacitantes en estos pacientes. Hemos chocado con trastornos desde el punto de vista nutricionales, también estos pacientes, trastornos metabólicos, trastornos fonatorios, trastornos de glutorio, sobre todo fonatorios, generalmente estos pacientes traen trastornos de la voz, trastornos de glutorios, dificultad para tragar, ¿por qué? Porque son pacientes, sobre todo los pacientes que han estado en estados críticos, que han tenido, o sea, que han estado ingresando a unidades de cuidados intensivos por, se le ha practicado la tracheostomía para mejorar en ese momento la ventilación pulmonar. Desde que ingresé en la terapia intensiva, ya me estaban dando rehabilitación y lo hacían las enfermeras. Que esto es algo muy importante. Uno ve la secuela, pero hay secuelas también del punto de vista que se producen por una terapia intensiva, por los largos periodos que uno tiene de hospitalización, además que tienes que estar acostado, que no te puedes movilizar. Y yo creo que allí también es importante el papel que juegan las enfermeras en la terapia que le dan a uno cuando uno está en una terapia intensiva. Nosotros tenemos, estamos realizando, hemos realizado talleres para la actualización de protocolos de actuación para los pacientes que hayan tenido esta enfermedad. Dentro, como bien había dicho, tiene secuelas multisistémicas. Tenemos que rehabilitar, descubrir todas esas secuelas multisistémicas, sobre todo en aparatos respiratorios, aparatos locomotores, aparatos neurológicos. Y de ahí nosotros buscamos los verdaderos síntomas y signos discapacitantes, establecemos nuestros objetivos de tratamiento y por lo tanto ponemos los pilares de tratamiento encaminados, ya les digo, a mejorar estos síntomas y signos. Cuando yo salí no podía casi ni articular palabras, decía dos frases, ya me fatigaba inmediatamente, bueno, al punto que mi intensivista, la que me sigue en el caso de la patología, por todo lo que estuve, el primer día que me vio, que me valoró, que vio que casi no le pude hablar, que tenía dificultad respiratoria, me dijo, hay un reingreso, vamos de nuevo para el hospital. Y realmente es la secuela que te viene quedando. Mucha debilidad muscular, la doctora decía que es verdad, es una fatiga muscular muy intensa, no te permite caminar. Yo al principio no podía casi ni caminar porque realmente tenía el músculo, yo decía, me ha tenido, ha acabado con los músculos, este bichito ha acabado con los músculos porque realmente es así. Y muchas secuelas pulmonares. Hoy nosotros tuvimos la posibilidad en la revaluación de tener una tomografía. Ya a mí me ha dejado una fibrosis pulmonar ligera. Las personas piensan, y lo voy a decir porque realmente hasta yo lo pensaba y soy personal de salud. Uno, a mí no me va a tocar nunca. Nunca yo voy a tener el virus. Dos, es un virus que pasa como un catarro y ya. No. Uno no sabe, es decir, hasta cuándo, porque totalmente esto es una enfermedad nueva, una enfermedad que ahora todo el mundo está investigando. Por lo tanto, uno no sabe hasta la magnitud de las secuelas que pueden quedar posteriores. Por lo tanto, uno, lo primero que tiene que hacer, y realmente es pensar, a mí me puede tocar. ¡Gracias!